Buenos días otra vez para la transmisión. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la octava edición de Festivero. Hoy arrancamos la jornada académica del festival que se va a extender por la mañana de hoy y también el día de mañana, así que los invitamos también a que vengan en el día de mañana. Vamos a tener esta mañana tres conferencias, una cada hora, o sea, una horita a las 10, otra a las 11 y otra conferencia a las 12. La primera se llama Perspectivas de la Tecnología Drone en Colombia y Latinoamérica y nos la va a dictar Pablo Andrés Heredia, que él es el presidente y cofundador de la Asociación de Profesionales de Drones. Entonces, bienvenido, Pablo, y todo tuyo a este público. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Se dan bienvenidos acá. Muchísimas gracias a Festivero por la invitación y a todos ustedes por participar de esta presentación. Una pregunta rápida. ¿Quiénes de ustedes han volado algún dron alguna vez? ¿Saben cómo se ve un dron? ¿Sí? Bueno, aquí yo les traje uno de muestra, obviamente, para que vean más o menos cómo se ve un pequeño dron que puede tomar fotografías como las que les voy a mostrar a continuación. Y este no tiene una batería, sí, pero van a poder verlo. ¿Cómo se ven? Este dron, que ustedes ven acá, por ejemplo, es de una marca que se llama DJI, y en este momento es la marca, yo diría que vende el 80% de los drones a nivel mundial. Tiene una capacidad, yo no sé cuántos saben de ustedes, pero tiene una capacidad, por ejemplo, de una cámara de 4K, permite un alcance de casi 7 kilómetros, puede alcanzar hasta 500 metros de altura, puede sacar fotos de mucha resolución, en este caso 4K, y son, en este caso, drones que nosotros llamamos consumers, o sea, que son drones que no son profesionales, o prosumers, que no son profesionales, pero tienen capacidades, veanlo, que tienen capacidades, perdón, el Mavicare, exactamente, que tienen capacidades, algunas capacidades profesionales, o sea, ellos pueden tener sensores, al frente, atrás, por debajo, diferentes tipos de sistemas de posicionamiento satelital, y qué es lo que ha pasado, en los últimos años, hemos podido encontrar diferentes actualizaciones, diferentes actualizaciones de ese tipo de equipos, que cada vez nos permiten tener una mejor, y una más amplia de aplicaciones de este tipo de aeronaves. Ahora, no hay que pensar, no hay que olvidar, que los drones en sí son una herramienta, el drone en sí no hace nada, ese aparato, le quitamos la cámara, y simplemente es un juguete que sube y baja y avanza. ¿Quiénes les dan las posibilidades, las amplias posibilidades que tienen en estos momentos los drones? Somos nosotros, nosotros somos los que podemos pensar para qué puede servir un drone, y qué utilidad le podemos dar, y qué utilidad buena y qué utilidad mala también, y eso es muy importante. Entonces, esta presentación, que yo les voy a dar ahora, les voy a mostrar, ¿qué se imaginan ustedes que es eso, por ejemplo? Un árbol, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas fotografías que yo les voy a mostrar, son fotografías premiadas en el Photo Drone Award, que es un premio que se hace con drones, específicamente, este es, efectivamente, es un árbol, acá abajo dice dentritas, ¿por qué? Porque nosotros nos van a dar diferentes tipos de opciones. Esta fotografía, por ejemplo, que se llama Weathersnake, es la ganadora del último premio, ¿no? Son fotografías hechas con drones, de alta resolución, hechas con drones, con cámaras similares al drone que ustedes tienen en las manos. Espero vuelva, que no se vaya a ir atrás. Otra, Ice Magic, otra fotografía en alta resolución hecha con drones. El Yeti, otra fotografía nuevamente hechas con drones. Lo que han logrado en este caso los drones es cambiar las perspectivas del mundo en este caso. Antes era sumamente caro poder utilizar helicópteros o aviones para poder sacar estos mismos tipos de imágenes. Se podían sacar con aviones, pero era sumamente caro, ¿no? Ahora simplemente nosotros tenemos, podemos utilizar un equipo, ¿no? Como el que ustedes tienen en la mano, obviamente hay drones profesionales que son mucho más grandes, pero que les da la posibilidad de poder llevarles con sus propias manos una diferente perspectiva del mundo. Eso es uno de los puntos claves que nosotros tenemos aquí. Bueno, si nos llevamos un poco ahora a la parte seria del drone, que era lo que quería más o menos mostrarles. ¿Cómo ha evolucionado el sistema drone en los últimos años? Hemos pasado desde tener una norma, la normatividad actual, que yo diría que la normatividad siempre va atrasada con respecto a la parte tecnológica. O sea, cuando alguien, cuando están los legisladores y la gente que hace normas, normalmente piensa algo y uno o dos años después aparece una norma, que aparece una ley. Por lo cual, todo lo que ellos pensaron ya está atrasado en realidad. Actualmente estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo y la implementación normativa y un impulso a la innovación y el desarrollo. O sea, no solamente en cómo hacer esos aparatos más pequeños, más eficientes, que vuelen más tiempo, sino que en qué los estamos usando y cómo los vamos a usar. Y por último tenemos lo que se está pensando, de cuál va a ser la normatividad segura y la tecnología futura. Eso es lo que yo les voy a hablar más o menos en esta hora y tratar de sacarle todas las dudas. Cuando hablamos de drones, ¿de qué hablamos? No hablamos solamente de esas maquinitas. Esa es una herramienta. Nosotros hablamos de todo un universo en donde están fabricantes, que son los que diseñan ese tipo. Ahora yo les voy a mostrar una lámita de qué es lo que realmente tienen ahí adentro. Donde tienen sistemas de abordo, sistemas de navegación, posicionamiento satelital, sistemas de control desde tierra. Están los usuarios profesionales. Me imagino que acá hay cineastas o gente que trabaja en cine o gente que trabaja en temas de construcción, etc. Muchos de ellos son usuarios profesionales de drones. Eso significa que encuentran una nueva profesión la que se está creando en estos momentos con el tema de drones. ¿Por qué? Porque los conocimientos están creándose en estos momentos. O sea, ¿cómo yo utilizo un drone? ¿Cómo yo utilizo los sensores que yo le conecto a ese drone? O sea, esas cámaras, la cámara que ustedes ven ahí, que en realidad ese drone tiene dos cámaras, se llaman sensores. Y eso pueden ser sensores ópticos, infrarrojos, etc. Después están los usuarios recreativos, que en estos momentos nosotros podemos decir que están entrando casi 10.000 drones al año aquí en Colombia. De diferentes tamaños. O sea, ustedes van al éxito y encuentran drones de diferentes precios. Después tenemos las entidades especializadas, formativas. APD, por ejemplo, es una de ellas que apoya la formación profesional de personas que van a trabajar tanto en el diseño y en el mantenimiento del drone, como pilotos y la especialización de los pilotos. O sea, ustedes van a ser pilotos que van a trabajar en temas audiovisuales, en temas fotogramétricos, en temas de infección industrial, etc. Y tenemos un tercer grupo de personas, que son los que analizan la información que viene del drone. Entonces, si ustedes se dan cuenta, volar un drone no es solamente subir y bajar un aparato, sino que hay que entender cómo funciona el equipo, cómo se mantiene, hay que saber cómo yo utilizo ese equipo para las diferentes aplicaciones. O sea, si voy a hacer levantamiento fotogramétrico o mapas, si voy a hacer un cine, si voy a hacer agricultura de precisión, que también se hace con drones. Se requieren tener conocimientos específicos de la utilización y también se requieren personas que entiendan esos datos que estamos bajando y generen nuevos productos. Y alrededor de todos ellos tenemos un montón de personas, temas de seguridad, proveedores, empresas aseguradoras, etc. ¿De dónde nace el tema drone? Nace de un tema militar. En estos momentos hay casi 60 países que tienen capacidad o que tienen programas de drones armados. Eso significan drones que tienen capacidad de destrucción. No solamente, no estamos hablando de los países que tienen drones y que utilizan, por ejemplo, Colombia, drones para vigilancia. Los drones, el ejército y la policía tienen drones. Incluso hay drones que hacen aspersión para disminución de los cultivos ilícitos de coca. También existen ese tipo de drones. Pero en estos momentos, este es de dónde viene. Y los drones ya se vienen desarrollando en cómo nosotros los conocemos ahora, en los últimos, o sea, la tecnología que ustedes tienen en la mano. ¿Dónde quedó el drone por ahí? ¿Ya desapareció? Ya se fue. Si me lo permiten es para ir explicando algunas cosas. O sea, lo que ustedes encuentran en este pequeño aparato son tecnologías que a nivel militar ya se utilizaban hace 10 años. La tecnología siempre se va liberando para el sector civil a medida que van apareciendo nuevos conocimientos. Pero este tipo de aeronave que tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene dos sensores frontales. Voy a ver si puedo hablar acá. Esto que ustedes ven acá, enfrente, es el sensor y es la cámara. Esta es una cámara de 4K. O sea, es una cámara de alta definición. Y adentro, si ustedes se dan cuenta, esto se mueve. Esto se llama gimbal. Que es el que le da la estabilidad porque esto se puede mover así. Pero ese gimbal permite que el sensor siempre quede derecho. O sea, que no sea que sea estabilizado. Bueno, entonces, estos tipos de tecnologías son las que hace 20 años ya se utilizaban en el sector militar. Pero nosotros decimos, uno de los puntos importantes es aclarar, porque nos van a mostrar hacia dónde va la industria. Estos son drones actuales militares. O sea, si ustedes se dan cuenta, este aparatito que mide 15 centímetros por 5 centímetros, ustedes pueden ver otro tipo de drones, como los que son, ustedes ven en pantalla, por ejemplo. Está el Raven, que tiene, este mide 1.4 metros, por ejemplo. Tiene una autonomía de 60, 90 minutos, una velocidad máxima de 57 kilómetros por hora y un radio de acción de 10 kilómetros. Pero por el otro extremo, tenemos una aeronave que mide 36 metros por 13 metros, perdón, 35 por 13 metros, tiene una autonomía de 36 horas, tiene un peso de casi 11 toneladas y tiene un rango de acción de 24.900 kilómetros. O sea, eso es también un dron. Cuando hablamos de drones, no hablamos, y eso es lo que decimos, no hablamos solamente de estos aparatos pequeños, sino que a mí me encantaría que ustedes, sobre todo que son chicos jóvenes, pensaran que los próximos 5 a 10 años son este tipo de aeronaves que son los que ustedes van a ver aterrizando en los aeropuertos. Aeronaves que no tienen personas adentro, pero que transportan carga, o que transportan personas, pero están remotamente pilotadas. ¿Ya? Ah, bueno, allá también tienen drones, miren. Ese es un centavo de dólar y estos también son drones espías. Entonces, todos esos dan tremendamente una idea de hacia dónde va el mundo drone, por lo menos en la parte militar, y yo no lo digo desde el punto de vista que tenemos que aprender a utilizar drones militares. A lo que yo digo es hacia dónde va a ir la tecnología para que en los próximos años realmente ustedes vean para dónde va a pasar la utilización civil. Por ejemplo, para pasar ya al extremo, este es el Neuron, que es un prototipo de ataque que es un bombardero, que puede tener soportes para dos bombas, y bueno, nosotros decimos lamentablemente es la industria armamentista la que más recursos usa para investigación y para tecnología. Nosotros aspiramos a que esa tecnología baje rápidamente a un sector civil de utilización para temas humanitarios o para temas de transporte. Luego, ¿cuáles son los tipos de aeronaves? Cuando ustedes ven un drone, normalmente a ti te dicen que este se llama, este es un cuadricóptero multirotor, exactamente. Este tiene multirotor, se llama porque tiene varios motores. Estos pequeños cositos que están debajo de las helices son motores. Entonces, se llaman multirotores. Este sería algo como el que está acá. Pero nosotros podemos encontrar drones, y recuerden, drones son siempre aeronaves no tripuladas o remotamente pilotadas, no piloteadas. Entonces, acá tenemos, cuando tienen un solo rotor, o sea, un helicóptero, por ejemplo, también puede ser un drone, pueden tener un drone coaxial, y eso va a ser interesante explicar. Cuando ustedes tienen un drone, para que esto se mantenga en el aire, estas hélices generan una variación de presión. Eso se llama una sustentación del drone. Entonces, estas hélices rotan en un sentido, y las otras rotan en otro sentido, para que no haga un autogiro. Si todas giraran en un solo sentido, esto daría muy la vuelta y se caería. Pero, esto hace sustentaciones en diferentes sentidos, en este caso son cruzados. Y en el caso del sistema coaxial, lo que hace es que son dos rotores juntos, pero que giran en diferentes sentidos. Por lo cual, se anulan las fuerzas de autorotación. Estoy tratando de hacer lo más sencillo de estas pláticas, porque eso es toda una materia de aeronáutica que nosotros damos en nuestros cursos. Pero, esto es para que ustedes vean los diferentes, hay tricópteros, cuadricópteros, hexacópteros, octacópteros, o sea, que es el número de hélices que tienen. Después tenemos aviones que son alas fijas. Las alas fijas también pueden ser, ¿por qué no son, se llaman híbridos o alas fijas? Porque tienen un solo rotor normalmente. O sea, ¿qué es? ¿Rotor acá o rotor acá atrás? Y esos son aviones. ¿Cuál es la diferencia entre un multirotor y un ala fija? Normalmente tiene que ver con la autonomía. Y tiene que ver con la forma en cómo despega. O sea, un dron como multirotor despega y se mueve y puede estar estacionario. Un ala fija nunca puede estar estacionario. Siempre tiene que estar moviéndose. Pero hay gente que dice, ok, el ala fija me dura más tiempo en el aire, pero tengo problemas para aterrizarlos. Porque necesito espacio para despegue y para aterrizaje. Ahí es cuando nacen los VTOLs, los Vertical Take-off and Landing, se llama. Esto es Vertical Take-off and Landing, es un despegue vertical. Vertical, despegue y aterrizaje vertical. Eso significa que en estos dos puntos tienen hélices, como tiene un multirotor. Entonces empieza a elevarse el avión vertical y después pasa a un vuelo horizontal con un solo rotor. Eso ayuda, obviamente tiene un mayor peso, pero ayuda a aumentar la autonomía. Y después tenemos las alas fijas convencionales, que son estos, por ejemplo, los que nosotros conocemos normalmente son este tipo Delta, unas alitas Delta. Y tenemos los Hale y los Maled, que son, estos son alas fijas de alta altura o de media altura. Pero estamos hablando de 11.000 pies hacia arriba, o sea, son muy altos. ¿Cuáles, para qué se usan? Vamos a verlo a continuación. Entonces, ¿qué encontramos en estas aeronaves? Y esto es interesante. Cuando hablamos de un dron, no son solamente motores y hélices. Esto es muy importante. No son solamente motores y hélices. Son aquí, bueno, aquí no puse la batería, pero hay una batería que en este caso son una de Lipo. Tenemos un GPS, que a veces tienen dos sistemas redundantes de GPS. Es decir, tiene un GPS y tiene también, pueden tener el sistema GPS, que es el americano. Pueden tener el sistema Galileo, que es el europeo. O tiene el GLONASS, que es el ruso. Todos ellos se conectan con satélites que están. Y esos satélites son los que le dicen al dron dónde está realmente en el aire. En qué posición geográfica está en el aire. Tenemos, obviamente, que han mejorado mucho los motores. Si yo les muestro un dron de hace tres años o cuatro años, teníamos motores mucho más grandes, mucho menos eficientes, que gastaban más energía. Obviamente, ahora ya tenemos un posicionamiento global mucho más preciso. Tenemos, se llama, tiene varios sensores, como yo les comentaba, miren. Acá tienen sensor, aquí tiene dos sensores, acá tienen otros dos sensores. Atrás tienen otros, adelante y atrás tienen sensores. Eso significa que este dron tiene un sistema que se llama Sense and Avoid. Eso significa que el dron viene volando, él emite una señal, y si esa señal está cerca, menos de dos metros, él se detiene. Él no va a chocar en condiciones óptimas. Y también tiene unos sensores que están acá abajo, que le permiten verificar a dónde está o dónde está el suelo realmente para avanzar. Cada vez más estos sistemas de Sense and Avoid están siendo más sofisticados. O sea, hace dos semanas apareció el Mavic 2, que es un nuevo juguetito que salió con unos sensores excelentes. ¿Perdón? Y el Hasselblad. Exactamente. El Zoom que permite, por primera vez, a un equipo que nosotros llamamos ProZoomers, nuevamente, permite hacer Zoom dentro con las cámaras. Y tienen otras cámaras que se llama Hasselblad, que es una cámara que nos permite tener, en realidad, esa cámara, ese sensor, tiene un sensor de 5.5K, que ya es una cámara bastante profesional, para hacer fotogrametrías, para hacer incluso videos, y para hacer el tema de grabación audiovisuales muy avanzados. Seguimos. Aparte de lo que tiene adentro el dron, tenemos antenas, tenemos diferentes, por ejemplo, este, ¿alguien se puede imaginar dónde tiene las antenas este? ¿Quién se puede imaginar dónde tiene las antenas? ¿No? ¿Dónde crees tú que pueda tener antenas? Exactamente, las encontraste. Estas, en realidad, son las patitas donde se aterriza el dron. Estas dos son las antenas que tiene este dron, por ejemplo. Hay otros drones, como esto se parece mucho a un Phantom. El Phantom también tiene las antenas en las patas. Ahí tienes las antenas. ¿Qué más tenemos? Tenemos transmisores, tenemos antenas de video, y tenemos electrónica de control. Tenemos una cámara, que podemos tener una cámara que se llama FPV, o First Person View, que son cámaras que tienen, no solamente apuntando al objetivo, sino que siempre apuntando hacia el frente, para que el piloto sepa en qué dirección va el dron, y no solamente hacia dónde está tomando la imagen. Esas ya son características de drones más profesionales. Y tienen algo que se llama carga de pago, que es la cantidad de peso que este dron puede soportar. Hay drones, obviamente, profesionales, que tú le puedes cambiar las cámaras o los sensores. Y eso es un punto muy importante. Ahora, ¿hacia dónde va el tema de drones? Y esto es importante para ustedes, sobre todo jóvenes. Trabajar con drones, para nosotros, es una nueva profesión. Es una profesión que requiere nuevas personas, y que es, yo les puedo decir, es sumamente entretenido también. Porque, por ejemplo, yo soy ingeniero civil. Trabajé toda mi vida en temas de desarrollo sostenible, el tema, qué sé yo, tema de producción y consumo sustentable. Pero, yo siempre quise ser piloto. A mí, yo siempre hubiera soñado con ser piloto de avión. Pero, obviamente, no te das. Y, a mí, el tema de drones me da una perspectiva completamente diferente de una forma mucho más fácil. Yo puedo subir en estos momentos. Allá afuera, vamos a intentar después hacer una foto grupal con el drone que tengo acá. Y les da realmente una nueva perspectiva. Pero no solamente eso. Ustedes tienen que entender que un drone les puede dar también nuevas herramientas para entender el mundo. En temas de seguridad, en temas de entretenimiento, en temas de, qué sé yo, de filmación. Aquí son, por ejemplo, nosotros estamos viendo qué es lo que en estos momentos está permitido acá en Colombia. Tenemos, por ejemplo, temas agrícolas. Un drone me permite saber, con unos sensores específicos, me permite saber si a una planta le falta agua o no, o tiene estrés hídrico, en este caso. Me ayuda a saber, por ejemplo, si una planta tiene algún tipo de falta, algún tipo de nutriente. Me puede incidir, yo puedo identificar si alguna planta tiene algún tipo, algo le está pasando que pueda estar siendo atacada por algún tipo de plaga. No todavía, el drone todavía no te puede decir qué plaga tiene, pero te puede decir, ahí pasa algo. Ve a verlo ahí. En temas de medio ambiente, me permite ver dónde está el tema de contaminación. Me permite, en obras civiles, me permite rápidamente verificar el avance de una obra. Riesgos de una obra, gestión de riesgos, donde hay taludes, por ejemplo, que pueden ser peligrosos. En minería, me permite establecer volúmenes. Me permite verificar cuáles son las rutas de evacuación. En temas de filmación, qué es lo más tradicional y lo más común, es tomar imágenes y fotografías que antes solamente eran posibles hacer o con grandes grúas o con helicópteros, me permite hacer con sensores muy específicos filmaciones profesionales. ¿Hacia dónde estamos migrando? Esto, estas alturas que ustedes ven acá, se llaman hasta los 500 metros, perdón, hasta los 150 metros o 500 pies, se llama espacio aéreo no controlado. Es por donde no necesito yo un contacto con la torre de control para decir que estoy operando en ese espacio aéreo. Eso es clave para ustedes. Y si ustedes van a ocupar algún día algún dron, nunca olviden esta cifra, 150 metros de altura. Esa es, en estos momentos, la altura máxima que ustedes pueden operar un dron de manera legal, de manera legal, sin una autorización específica. Porque, a pesar de que el dron puede subir mucho más, puede subir mucho más, pero no olviden que el tema del dron no se trata solamente del dron, sino que se trata de un tema de safety o de seguridad aérea. Por sobre los 500 pies o 150 metros, están, empiezan a haber aerovías, es por donde transitan aviones con personas. Y si un avión llega a impactar algún tipo de dron, realmente puede poner en peligro la operación aérea tripulada. Y eso es clave para ustedes. Si algún día utilizan un dron, recuerden esa cifra. 150 metros es la altura máxima legal que ustedes pueden volar. El dron va a poder volar más. Si ustedes hacen trabajos profesionales, van a poder pedir permiso a la Aerocivil, que es la autoridad que emite esos permisos, y le van a decir, mire, yo voy a volar en tal lugar, y en ese lugar, él te va a poder decir, ahí usted puede elevarse a 200, a 300, a 400 metros, porque ahí no hay aerovías. O sea, no están pasando aviones continuamente. No se puede volar cerca de aeropuertos. No se puede volar sobre personas. Clave, sobre todo a los colegas que trabajan en temas audiovisuales. Legalmente, ustedes no pueden volar sobre agrupaciones de personas. Sumamente peligroso. O sea, un dron profesional, como un Inspire 1, un Inspire 2 hacia arriba, un Matrix, que pesan por más de 2 kilos. Si a mí me cae un equipo de más de 2 kilos en la cabeza, tengo pocas posibilidades de que me vaya bien. ¿No? Sobre todo si yo estoy pilotando cerca de personas. Estas hélices, estas son pequeñitas. Yo tengo un dron que tiene 16 pulgadas. Y eso te corta fuerte. O sea, esos son temas claves para el tema del dron. El tema del dron no es un juguete. Es una herramienta y eso es clave. Entonces, ¿para dónde venimos acá? Temas control fronterizo, por ejemplo. Seguridad de emergencias. Nosotros creamos el año pasado la red de drones humanitarios. Gente que tiene dron y que ocurre un proceso, un episodio como el que ocurrió en Mocoa el año pasado. Entonces, era mucho más rápido llegar con drones al punto cero para verificar cuál es el riesgo que ir caminando. O, por ejemplo, en otros países, y no lejos, en Perú, incluso aquí también, en Cali, se pueden transportar medicamentos de emergencia. Si ustedes están, por ejemplo, en una inundación y tienen que llevar un medicamento o un celular para comunicarse con una otra persona, toma un dron, lo monta encima y lo lleva y lo trae. Eso es clave, por ejemplo, para nuevas utilizaciones de los sistemas aéreos no tripulados. Cuando yo les he comentado sobre el Hale y el Mail, que son a las fijas de gran altura, ustedes pueden encontrar Facebook, de hecho, la empresa Facebook, desarrolló un dron específico que vuela a casi 11.000 pies para poder retransmitir las señales de los satélites para hacer llegar Internet a zonas lejanas. Eso es lo que hace el tema de comunicación e integración. ¿Y qué es lo que viene a partir del 2020? Seguramente viene una integración del espacio aéreo controlado, o sea, por sobre los 150 metros, con aeronaves no tripuladas. Y eso es clave. Para eso, nosotros tenemos que estudiar y tienen que establecerse los protocolos y los procedimientos para utilizar esos espacios aéreos conjuntos. Ya nosotros creemos que a partir del 2030 ya se van a entregar, ustedes van a poder recibir la pizza seguramente en su casa con dron, van a ver pequeños aerotaxis como los Uber, qué sé yo, en donde van a poder subirse personas, aeronaves no tripuladas, o sea, que no tienen piloto, y van a poder llevar personas de un lugar a otro. Transportes de viajeros de largo alcance también, y cargas de alto alcance. Si en estos momentos un dron puede levantar 11 toneladas y puede avanzar varios miles de kilómetros, ¿por qué no puede llevar personas? ¿No? De manera segura. Entonces, cuando decimos que el futuro de los temas de drones es realmente uno, un futuro promisorio, tiene que ver con todas estas actividades que se pueden hacer en estos momentos con drones. Esto ya se hace, pero esto es lo que viene en los próximos 10 años. Y para eso, no tenemos personal calificado en estos momentos. O sea, la tecnología va más rápida que la capacitación de las personas. Y eso es una carrera del futuro. O bueno, yo diría que es una carrera del presente en realidad. Entonces, algunos de los usos y proyecciones. Lo que yo les he hablado recién sobre en qué usamos drones ahora, en estos momentos, hay un estudio de una empresa que se llama, PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers es una de las consultoras más prestigiosas a nivel mundial. Hace un año atrás, o hace un año y medio atrás, hizo un estudio en donde valoró el mercado de los negocios de drones en 127 billones de dólares. Eso significa un tercio del Producto Interno Bruto colombiano o la mitad del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, Producto Interno Bruto es... A ver, ¿alguno de los chicos que están acá saben? Producto Interno Bruto es todo lo que vende y lo que produce un país en un año. Eso es un producto interno, ¿no? Entonces, imagínense, todo lo que produce Colombia, un tercio de todo lo que vende y produce Colombia, es el tamaño de los negocios que tiene que ver con drones. No con la fabricación del drone en sí, sino que con lo que ayudan a disminuir costos, disminuir eficiencias, aumentar... O sea, disminuir los tiempos de utilización o disminuir, aumentar la calidad de los productos finales, ¿ya? Entonces, todo eso se mete en esa cifra. Temas agrícolas. Seguimiento de crecimiento, gestión de riesgos. Yo veo aquí varios chicos del SENA. ¿Qué estudian ustedes? ¿O se están especializando en algo? Producción de medios audiovisuales. Ok. Entonces... Perfecto. Ahí vamos, ¿no? Uno de los puntos más altos de utilización de un drone para la optimización de los procesos actuales productivos agrícolas es el drone. Seguimiento del crecimiento de los cultivos, gestión del riesgo, detección de las características del terreno, mejora de los trabajos de las maquinarias. En estos momentos se hacen con drones. En obras civiles, levantamientos topográficos, control de excavaciones, seguimiento del avance de la construcción, vigilancia ambiental. Se hacen con drones. Temas de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, inspección en zonas no accesibles, inventario de activos. O sea, en estos momentos hay bodegas en donde las cajas tienen grandes códigos y pasa un drone vertical con una cámara como esa en donde va leyendo los códigos de barra y va inmediatamente haciendo un inventario leyendo códigos de barra y haciendo el inventario inmediatamente. Ya no tiene que ir una persona con un papelito y verificando. Reconocimiento externo visual e interno instrumental. Eso significa que hay drones que pueden entrar en zonas confinadas. Pequeños túneles, drones que tienen cubierta las hélices para que no se les estropeen, pero pueden avanzar con cámaras en lugares específicos. Medioambiente, observación de plantas y animales, detección de vertidos, control de actividades no permitivas, cartografía de masas forestales. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora protocolos para la utilización de pagos por servicios ambientales. No sé si alguien sabe qué es eso, pero los pagos por servicios ambientales cuando el gobierno o entidades que tienen que hacer compensaciones ambientales les dice el señor cuide su bosque y yo le pago para que usted cuide su bosque. Pero para eso tiene que haber alguien que verifique el estado del bosque para saber si realmente no es que lo vea de afuera no se ve bonito el bosque. No. Tiene que ir y verificar el estado y la calidad del bosque y eso se hace con drones. Claro, y ese es un tema interesante porque actualmente para el pago por servicios ambientales tiene que ir una persona a verificar y lo que hace normalmente es recorrerlo por alrededor y no sabe cuál es el estado del bosque al centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En 20 minutos esto hace, un drone nuestro, por ejemplo, cubre una hectárea por minuto. ¿Ya? Ese es el dato nuestro y después les muestro un video. Una hectárea por minuto es lo que se demora el drone en ir recorriendo y hacer una grilla y hacer un levantamiento en 3D de esto. Perdón. Ninguna, ninguna. Fuera del lugar. ¿Cuándo estamos hablando de estas satélites en el ámbito de la realidad tienen control de los dispositivos de la J, ¿estas organizaciones están haciendo uso de esto para saber el cálculo exacto de que nos hablan en los periódicos? No, ahí utilizan satélites por el tipo de extensiones. O sea, tenemos que entender que el drone principalmente sirve para cierto tipo de tamaño de extensiones. ¿Ya? O sea, cuando tenemos extensiones más pequeñas, estamos hablando desde 5 hectáreas a 10.000 hectáreas, podemos hacerlo con diferentes tipos de drones. Pero cuando son superficies mucho más grandes, es mucho más eficiente utilizar satélites. ¿Ya? Y con los satélites tenemos algo que son análisis, se llaman análisis hiperespectrales. Eso es, todos nosotros, voy a hacerlo un poco esotérico. ¿Ustedes han escuchado el aura? Bueno, vamos a hacer un poco esotérico. Imagínense que todos nosotros emitimos una luz o tenemos una reflectancia realmente de la luz. O sea, la luz llega y nosotros reflejamos en diferente grado esa luz. ¿No? Eso, tecnológicamente se llama espectro, en realidad. Ese es un análisis hiperespectral, es cómo refleja la luz en cada cuerpo, por decirlo algo. Entonces, nosotros tenemos espectros, hay muchas bandas, pero nosotros vemos, con los ojos podemos ver solamente una pequeña cantidad de esas bandas. Entonces, existen sensores que pueden determinar otras bandas que son infrarrojas o que tienen otro tipo de irradación, pero cada una de esas bandas le da una característica y nos da una firma espectral. Nuestro aura, de comillas. Entonces, esas firmas espectrales son las que captan esos sensores para identificar que esta es una planta de tomate, esta es una papa y esta es coca. ¿Ya? Porque la reflectancia de la luz en esos tipos de elementos es diferente. Estoy haciéndolo muy sencillo para que lo podamos entender todos. Entonces, lo que hacen en el caso de su pregunta es utilizar esos espectros o sea, esos filtros para poder determinar si es una plantación de un tipo o de otro tipo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más hacemos? Minería, levantamientos topográficos, control de aperturas, zonas poco accesibles. El tema de filmación es muy interesante. O sea, primero filmación es desde un amplio rango de altura, o sea, diferentes alturas en diferentes momentos y eso es clave para hacer grabaciones de impacto también. Seguimientos de alta velocidad. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos colegas en México que utilizan y en República Dominicana que utilizan drones de carrera. ¿Ustedes han visto drones de carrera? Un drone de carrera es muy parecido al tamaño de esto, pero que anda a 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, esa es otra velocidad. ¿No? Mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hace ese drone? Ese drone lo maneja un piloto experto que de hecho, si ustedes entran a nuestras redes arroba apdpilotos van a poder ver las carreras, van a poder las carreras que se hicieron hace tres días atrás en Corea que era el mundial de racers donde chicos muy jóvenes se ponen unas gafas que se llaman goggles y ese está transmitiendo, ellos están viendo en directo una pequeña cámara esta es la parte frontal del drone. Entonces, ellos van, se ponen esas lentes y es como si fueran dentro del drone pilotando. Ese se llama First Person View FPV o First Person View y lo que hacen con ello es hacer circuitos de carrera a 120 kilómetros por hora que es bastante. Y ahora se están usando ese tipo de drones para hacer grabaciones de alta velocidad por ejemplo de carreras de autos o de carreras de motos en donde ellos pueden hacer casi el giro con el auto inmediatamente y tomando tomas espectaculares. Yo les recomiendo que entren a las redes a arroba AP de pilotos y ahí van a ver algunas grabaciones en vivo que hacen de ese tipo de cosas. Entonces, imágenes de alta resolución 4K el nuevo Mavic 2 que acaba de salir hace dos semanas ese tiene a pesar de que dice que tiene 4K en realidad tiene 5K por eso puede aumentar sin perder la calidad. Eso es lo que hace esa es la trampa que hace no es que necesariamente tenga un zoom sino que sobre todo en la Hasselblad él tiene una capacidad de 5K y lo que hace es simplemente cuando hace el aumento de zoom ese tipo de cámara recorta la imagen y queda en 4K. Posibilidad de varias perspectivas es mucho más silencioso que un helicóptero por ejemplo y mucho menos invasivo en la imagen es más silencioso versátil que otros medios aéreos. Bueno y por último tenemos otro tipo de usos que son el tema de seguros por ejemplo y está el tema de transportes o sea de simplemente ir a verificar si alguien realmente dice que está enfermo y no está en su piscina ahí enfrente pero ahí tiene que ver un tema que es clave que es la intrusión en el espacio privado y eso es otra cosa clave o sea si alguno de ustedes piensa dedicarse al tema de drones el tema de uso de la privacidad y el respeto de la privacidad ajena es clave para esto yo no quiero tener en mi edificio todos los días de la mañana a las 8 de la mañana un drone que me está mirando por la ventana ¿no? o sea nadie quiere eso y eso es clave para el tema del respeto mutuo de que realmente somos una profesión que quiere hacer algo bien y que le quiere hacer profesional y no solamente como hoy bueno se me perdió la tiesta adelante hablando de la de la hablando pues de la innovación a lo que vamos a ver en unos años con los drones quería preguntar yo tengo una Spark esto que es como lo más consumer ¿sí? esto cuando hay cuando cuando podemos encontrar un avance de pronto en la duración de las baterías porque o sea un Spark vuela 10 minutos un Mavic 20 25 15 y un Spark también que las baterías son más grandes funciona con 2 tampoco la diferencia no es no es mucha o sea son 30 minutos 35 minutos entonces esto te iba a comentar hay en estos momentos se está trabajando en este tipo de procesos baterías de grafeno generación híbrida o sea baterías o sea drones que funcionan a gasolina con poca gasolina pero que van continuamente cargando la batería o sea no es no es la gasolina con la que utilizan para mover la aeronave sino que es gasolina para ir cargando baterías que es mucho es mucho más práctico baterías de litio mejorada las baterías de litio son las que utilizan en estos momentos este tipo de aeronaves de lipos y celdas de hidrógeno o sea aquí siempre el tema va a ser el peso el peso si yo puedo tener una batería que es muy eficiente pero pesa no me importa porque igual me va a disminuir el tiempo de vuelo ya porque aquí hay diferentes fuerzas que tenemos o sea el peso que tenemos que levantar que tenemos que trasladar etcétera entonces esos son son temas claves se están trabajando este es el ese es como el salto grial de los drones el vicepresidente de APD que es Julio Notparra diseñaron junto con la universidad de los libertadores en Bogotá el primer drone solar de Latinoamérica es una aeronave que tenía 6 metros de envergadura o sea de punta a punta de ala que tenía celdas solares y que permite moverse el drone cargando a través del sol las baterías ya entonces hay y se están ocurriendo esas cosas aquí o sea por ejemplo en Colombia se diseñó el cardio drone un cardio drone es un drone que llevaba un desfibrilador a un punto donde alguien tenía un infarto o sea que llegaba en 2 minutos en 3 minutos o sea si esta aeronave puede volar a 60 kilómetros por hora y yo tengo a alguien a 3 o 4 kilómetros ¿cuánto me demoro? 2 minutos 1 minuto si es que volando a toda velocidad y eso es salvar vidas sobre todo en ciudades como Bogotá como Medellín etcétera donde ahí te quedas en el trancón y ya no pasas ¿de acuerdo? bueno me voy a ir avanzando esto es interesante porque estas dos láminas que vienen a continuación en realidad encierra el futuro del drone estos son por ejemplo los usos futuros que ustedes van a ver bueno no se ve pero yo les cuento porque es la imagen aquí transporte de paquetería acá tenemos emergencias el tema de un cardio drone por ejemplo o llevar drones humanitarios un aerotaxi ¿no? un aerouber ¿no? transporte de paquetería emergencias gestión del tráfico ¿no? un drone puede rápidamente verificar dónde están el tráfico y si hay algún accidente por ejemplo muy rápidamente podemos ver el tema de gestión de obras o sea verificar las construcciones rápidamente encontrar obras ilegales encontrar para los municipios esto es muy interesante es porque le están pidiendo permiso de construcción por 100 metros cuadrados les entregan la obra por 100 metros cuadrados y a la siguiente semana tienen 200 metros cuadrados por casualidad construidos y esos son dinero para el municipio entonces usted puede pasar cada dos meses o seis meses haciendo un catástrofe interno del municipio verificando si realmente lo que usted construyó realmente es lo que tiene en el terreno o si usted construyó una piscina o si tiene una finca que está metida en la punta del cerro y realmente ya tiene un edificio esos son recursos para el estado que puede hacer un control que se llama un control territorial activo tema de entretenimiento si nadie los los ha visto yo les aconsejo que busquen en youtube la inauguración de los juegos olímpicos ustedes van a ver ahí una danza de drones de cientos de drones al mismo tiempo haciendo figuras en el aire ¿no? entretenimiento el tema de inspección de 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 instalaciones de altura en estos momentos por ejemplo yo les digo si ustedes quieren si ustedes quieren hacer una inspección de una torre de comunicación no sé si alguien alguien trabaja en eso aquí trabajos en altura usted ¿qué es lo que tiene que hacer para hacer un trabajo en altura? ok ¿y qué tiene que hacer antes de eso? tener que está tiene que tener un estudio tiene que tener certificado etcétera ¿verdad? ¿cuánto se demora usted más o menos en hacer una inspección de altura? subiendo ¿y qué es lo que hace a usted arriba? ok ok en estos momentos con drones no solamente se hace eso sino que también se analiza la estructura en sí se pueden poner sensores que son hiperespectrales o infrarrojos para por ejemplo determinar óxidos dentro de la instalación se pueden hacer normalmente no necesitas tener una certificación de trabajos en altura ¿por qué? porque no te subes no tienes no corres ese riesgo ¿ya? lo que hace mucho más eficiente y puede hacer catastros con eso porque en estos momentos es solamente visual y con un papelito usted va diciendo esto pasa aquí entonces en estos momentos se puede hacer en 4K verificar riego de estructura verificación de ver si se hizo o no un trabajo etcétera no se necesita pedir permiso de 3 o 4 días antes eso es lo que se hace en estos momentos con temas de instalación temas de agrícolas y temas de seguridad muy importantes o sea control de infrarrojos control por ejemplo térmico de intrusión o de personas en zonas perimetrales de algún tipo de instalaciones se ven temas de robos etcétera pero para mí ah bueno esto es algo que es interesante este es la venta de drones a nivel mundial la comparación entre el 2016 y el 2017 hubo un aumento de 34.3% con respecto al 2016 ya entonces pasaron de ventas de 4.500 millones solamente estas ventas de drones no de servicios con drones solamente el equipo del drone a 6.000 millones de dólares y obviamente nosotros y esto decíamos aproximadamente 7.000 7 millones de drones van a estar en el aire en esto a partir aproximadamente del 2020 esa cantidad de drones en el aire se va nosotros esperamos que se mantenga estable porque no van a poder haber tantos drones en el aire al mismo tiempo eso es un tema obvio y estos son los 400.000 aproximadamente 400.000 drones profesionales pero eso es interesante este porcentaje si ustedes se dan cuenta es al revés la cantidad del precio o sea por el 60% del costo o sea el 60% de este valor son de drones profesionales o sea un drone profesional te puede costar hasta 100 millones 200 millones 300 millones de pesos a diferencia de este que te cuesta 3 millones ¿no? más o menos o menos y este es un punto clave para mí este es un punto clave para dónde va el tema de drones primero el tema de big data y cloud computing o sea el análisis de gran volumen de datos no sacamos nada con tener drones que te generan un montón de fotos e información y te identifica gente si no podemos analizar esa información por eso acuérdense en profesionales de drones van a tener el que hace el crea mantiene y arma el drone el que vuela el drone y el que analiza la información del drone y ahí es un tema clave si ustedes saben cómo analizar un gran volumen de datos le dan y le dan un valor a eso de manera heterogénea almacenamiento masivo de datos análisis de datos en tiempo real o sea de que usted el drone vea una imagen y reconozca ¿cómo es tu nombre? Emerson el drone te va a ver y va a decir ahí va Emerson ¿no? ¿por qué? porque hace un reconocimiento facial y le va a ver el cabello y la diferencia de los ojos y dice no, ese es Emerson ¿ah? era el más característico de aquí del salón por eso quizá lo otro no lo reconoce tanto como a ti entonces un tema clave es el tema de Big Data y Cloud Computing el otro es el tema de Inteligencia Artificial y Machine Learning ¿a qué nos referimos con eso? a que el drone pueda tomar decisiones autónomas va sacando fotografías y tiene que ir a encontrar una planta específica o una contaminación específica o va sacando fotografías y se da cuenta que no sacó una foto correctamente eso ocurre normalmente en la práctica entonces el drone puede ir haciendo pequeños análisis y diciendo uy, tomé una foto mal me devuelvo automáticamente y paso nuevamente para no perder el vuelo por ejemplo entonces toma de decisiones en tiempo real mejora de los algoritmos de control de vuelo o sea ese es de Sense and Avoid hace dos años usted avanzaba el drone contra el telón y se daba eso estos avances han ocurrido en los últimos dos años del Sense and Avoid mejora de la interpretación automática del entorno al que desarrolla la operación o sea que realmente sabe qué es lo que está pasando qué pasa con el clima qué pasa con un tema barométrico etcétera después tenemos el tema de internet de las cosas o internet of things por ejemplo imagínense que ustedes están en la casa y ustedes tienen sensores de seguridad de movimiento y alguien irrumpe ustedes tienen una finca porque ustedes tienen una finca muy grande entonces los límites están a mil metros son las dos de la mañana y se dispara la alarma de sensor de movimiento se van a levantar y van a ir a ver qué es lo que pasa ahí no pero un drone sí entonces el internet of things es cómo conectamos sensores terrestres por ejemplo con drones se dispara la alarma se levanta el drone automáticamente va con un sensor técnico y va a verificar y te manda una imagen en tiempo real para ver qué pasa en ese sector eso es internet of things cómo se vinculan cosas intercambio de información entre diferentes sistemas conectados control remoto de equipo a través de internet ustedes pueden yo puedo estar volando aquí y alguien en Bogotá está viendo lo que yo estoy haciendo con mi cámara y por último el tema de realidad virtual y realidad aumentada o sea cómo nosotros empezamos a generar simuladores para que ustedes no tengan que salir a un terreno específico escabroso específico sino que aprendan en realidad virtual con gogles operaciones específicas de filmación de grabación de videos de inspección industrial de agricultura de precisión de tema de humanitarios etcétera hacia allá va el tema de drones entonces nuevamente cuando hablamos de drones no hablamos solamente de esto hablamos de mucho más allá hablamos de información de calidad de vida de mejoramiento de temas de seguridad de integración de sensores de análisis de información y de especificación nosotros decimos tenemos que generar gente capacitada y tenemos que generar protocolos en estos momentos tenemos una norma que es la circular reglamentaria 002 que es la que rige dónde, cuándo y cómo uso el drone en el espacio aéreo circular reglamentaria 002 del aerocivil esa es la que nos dice a qué altura máxima hasta cuánto puedo volar etcétera qué capacitación tiene que tener una persona que opera un drone pero lo más importante es la calidad del producto final o sea la norma te va a decir dónde y cómo opera el drone pero no te dice qué calidad tiene que tener el producto que tú generas con el drone eso es lo que nosotros estamos trabajando en APD en la asociación es generar esos estándares y esos protocolos y esa capacitación de personas para que el cliente final que no le importa el drone o sea a un director a un director de cine no le importa si usted sabe utilizar un drone a él le interesa que el encuadre quede perfecto que la imagen quede perfecto que la luz quede perfecta si utilizó un drone o un burro volador le va a lo mismo en realidad le da lo mismo pero la calidad es la que ustedes tienen que asegurar cuando hacen un tema de un drone y en eso sí le podemos apoyar creo que ya se me está acabando el tiempo otro mundo completamente diferente es el tema de racer esto es como ser los surfistas de los rockstars de los temas de drones están aquí hay campeonatos mundiales hay carreras de racer hay luchas de drones hay competencias de armado de drones este y eso es así se ve un racer ¿no? con pequeños racers entonces muy rápidamente esto es lo que hace APD temas de consultoría generación de estándares y protocolos auditorías interventorías control de calidad de productos finales somos nosotros formamos aproximadamente entre el 70 y el 80% de los profesionales y pilotos profesionales en Colombia operamos en México en República Dominicana en Perú en Chile y en Argentina desarrollo de competencias laborales trabajamos con hace dos semanas salió por primera o tres semanas salió la primera norma técnica de competencia para pilotos de drone del SENA que hicimos con ellos importante si la necesitan curso de especialización en fotogrametría en inspección diseño y mantenimiento de drone cursos para niños y jóvenes hoy estamos haciendo el lanzamiento de un curso de especialización en temas audiovisuales o sea fotografía y video profesional ahí hay mi colega Carolina que andaba por ahí le puede entregar alguna información tenemos un área social muy importante el tema de red de drones para la paz que tiene que ver con el tema de alfabetización digital como capacitamos a jóvenes tenemos un convenio con el SENA de hecho para capacitar jóvenes en temas agrícolas de que puedan ayudar a pequeños agricultores que no tengan más de 5 hectáreas a utilizar tecnología para que mejoren sus cultivos mejoren su producción y su calidad de vida el tema de red de drones humanitarios etcétera muchísimas gracias y por favor ahí está la página apd.ong si necesitan cualquier tipo de información estamos ahí para atenderlos todo un equipo Carolina está ya en la puerta si necesitan más información de cursos de datos etcétera ella lo sabe todo muchísimas gracias chicos y que tengan buenas tardes gracias 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 gracias